Bueno mi gente, entonces resulta llena ser de que vinieron personas de seguidoras de enanas a insultarme No, de nuevo Y la verdad es que hacen comentarios bastante tontos Y si ven este video Entiéndanlo, ustedes hacen comentarios muy tontos Ustedes acá tienen la libertad de que opinan lo que quieran Pero les voy a decir una cosa Aquí me tienen que respetar las personas que no opinen igual que ustedes Es decir, quienes han encontrado aquí la libertad de expresión Que no han podido tener en el canal de enanas Porque tanto enanas como sus moderadoras Se dan a la tarea de insultar Las personas que hacen algún comentario Unos con intención, otros sin intención De ofender a nana Unos que han descubierto mentiras Y vamos a hablar claro Yo no creo que una persona quiera ofender a nana Por amor al arte Y me he puesto a analizar todas las posibilidades Y el resulte viene a ser que Y me he dado cuenta de que La mayoría El asunto es que se sienten Hastiados De que no se les permite dar una libre opinión Libre y sincera opinión Y que otros están cansados de verse engañados Se cansan de las mentiras Sinceramente Del drama de ellas Porque hay mucha gente con mucho más necesidad Con mucho más problemas De los que vienen Los que entran Y no se andan quejando Y andan haciendo drama Y andan haciendo engaños a nadie Y cada creador de contenido en Youtube Debe respetar a su audiencia Y sobre todo aquella que le demuestra respeto Ojo La que no le demuestra respeto Hay que respetarla Pero hay que tener mucho más respeto A la que te sigue A la que te demuestra respeto Aunque quizás no estaría de acuerdo contigo Y bueno Me amenazaron con cerrarme el canal Pueden hacerlo Si lo logran Recuerden algo Más vale viejo conocido Que no es por conocer Y a mí ya me conocen Y yo Yo estoy en favor De que más personas Que quieran abrir su canal Y hablar en contra de De las cosas negativas de Nana Que abran su espacio Porque esta Esta gana de De insultar De las fans Y de las moderadoras Del canal de Nana No le hacen bien a Nana Y yo puedo tener certeza De que un buen porcentaje De la gente Que opine en contra de Nana No le desean mal Desean todo lo contrario Bien para ella Y que ella mejore Porque aquí la gente Después de la pandemia Aquí la gente no quiere Ver a los otros Dañarse Todo lo contrario Quiere que la otra persona mejore A mí me ha dado Me ha dado Esa impresión Por los comentarios De la gente Que opina En mi espacio Que están descontentos Con ella Porque que nadie Nadie gana Decirle Dándole mal A otra persona Eso está demostrado Entonces nada Mi gente Muchísimas gracias Hasta la próxima Piensen muy bien Eso Por favor Gracias